Gracias por este aplauso de la gente de Dios. Para nosotros, de verdad, es un honor y una gran fiesta estar compartiendo con todos ustedes este Congreso del Canal. ¿Qué significa el intercambio de esta identidad, el intercambio de esta metodología que nosotros aplicamos cada día para la transformación de este proceso de formación de nuestros niños, niñas, adolescentes de nuestra región? Como dijo la profesora Gisalvez, en el territorio nacional estamos hoy celebrando esta campanita, el Congreso Estadar, que nos permite hacer un análisis de cada una de las pedagogías que nosotros aplicamos en nuestras escuelas. Además, ese amor y esa paciencia con la que estamos hechos cada uno de nosotros que conformamos en los colectivos razonables. No me resta más que decirle buenos días. Comencemos a trabajar en nuestras mesas de trabajo que nos va a llevar al documento final que vamos a presentar en el Congreso Pedagógico de la República, donde todos y cada uno de nosotros, todos los secretaristas y los que participamos en la construcción de esta patria. Recuerden, la escuela es la patria y los actores sociales de ellos, todos nosotros como colectivos. Buenos días, que Dios los bendiga y un fuerte abrazo para ustedes.